Dios se asciende entre agramaciones, el Señor esconde trompetas. Dios se asciende entre agramaciones, el Señor esconde trompetas. Dios se asciende entre agramaciones, el Señor esconde trompetas. Dios se asciende entre agramaciones, el Señor esconde trompetas. Dios se asciende entre agramaciones, el Señor esconde trompetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Deseamos todos que hoy hayamos venido aquí sabiendo que venimos a una fiesta un poco especial. No es solo un domingo de Pascua, sino que es la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos. Esa invitación que Jesús nos hace a esa vida eterna de la cual Él ya participa y que nosotros tenemos que tenerlo como objetivo. Es nuestra meta, nuestro deseo de correr en esta vida, en medio de todas las situaciones que nos toca vivir, sabiendo que igual como la cabeza Jesucristo ya participa de esa gloria del cielo, nosotros también un día estaremos con Él. Y eso es gracias al don que recibimos en nuestro bautismo, que nos abre la vida eterna, que nos abre el camino del cielo. Recordando nuestro bautismo, vamos a recibir la aspersión con el agua bendita, deseando renovar nuestro compromiso de fidelidad a Jesucristo, de seguirle hasta donde Él ya está participando en plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Así está escrito El Mesías padecerá resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando en Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Mirad Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto Los sacó cerca de Betania y levantando las manos los bendijo Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acabamos de ver las lecturas y hemos enlazado lo que es la primera lectura ha sido el principio del libro de los hechos de los apóstoles que es más tarde de lo que es el final del evangelio que hemos leído ahora es decir que si hubiésemos cambiado el orden veríamos el final del evangelio cuando explica Lucas el mismo Lucas cuando avisaron los apóstoles se reunieron y les dijo pues esto que hemos visto en el evangelio y ya empalmaría con el libro de los hechos de los apóstoles donde empieza ya la vida de los primeros cristianos hoy celebramos esta fiesta que nos dice el mismo hechos de los apóstoles nos dice que son 40 días después de la resurrección de Jesús cuando Jesús asciende al cielo esos 40 ese número bien sabéis que 40 días de Jesús en el desierto 40 años del pueblo judío en el éxodo saliendo de Egipto el 40 es un número que también tiene un significado que significa mucho pero también es un número concreto y por lo que parece es decir Dios puede perfectamente escoger un número que tiene un significado diciendo mucho pero que también nos recuerda aquellos 40 años del paso del pueblo de Israel por el desierto 40 días de Jesús en el desierto 40 días en que Jesús se aparece se aparece resucitado a los apóstoles y les va hablando les va hablando del reino de los cielos esas apariciones de Jesús resucitado son las que hemos estado leyendo en estos días de Pascua y que bien recordamos como Jesús se aparece a los apóstoles y hoy ya es ese final de esas apariciones de Jesucristo con su cuerpo glorioso que hemos visto las características de ese cuerpo como Jesús puede comer pero no necesita pueden tocarle las heridas pero su cuerpo es glorioso ese cuerpo glorioso asciende al cielo hoy lo hemos visto en este evangelio lo hemos visto también como inicio del libro de los hechos de los apóstoles de la vida de los apóstoles llama a aquellos discípulos se va a un lugar cercano pueblo Betania un lugar un poquito elevado pues a poca distancia de Jerusalén y allí Jesús asciende al cielo invitando a los apóstoles a vivir diríamos tenemos una experiencia como doble es la despedida vosotros tenéis experiencia de despedir a personas amadas a lo mejor a algunos padres habéis despidido de vuestros hijos que se han ido a estudiar lejos durante unos años a la universidad en el extranjero o a lo mejor alguna persona familiar que ha venido a visitaros y que ha llegado el momento de la despedida y no sabes cuando otra vez lo volverás a ver la despedida es gozosa porque has vivido una experiencia de amor pero también es triste porque desearías aquella persona tenerla cerca estar con ella es decir hoy vemos como los apóstoles pudieron vivir esa doble experiencia una despedida triste porque ven que Jesús asciende al cielo ya no se aparecerá glorioso con su cuerpo resucitado ya ese cuerpo sube al cielo como decimos repetimos y rezamos en el credo ascendió al cielo y está sentado a la derecha del padre esas mismas palabras las hemos visto en la palabra de Dios nos lo ha dicho la segunda lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Efeso decía Jesús que está sentado a la derecha del padre y es esa experiencia de tristeza porque nos gustaría tenerlo ojalá Jesucristo continuara apareciéndose a nosotros con la misma frecuencia con que se apareció a los apóstoles durante aquellos cuarenta días pero llega ese momento en que él asciende a los cielos y nos dice hace falta que yo ascienda a los cielos porque os enviaré el Espíritu Santo el Espíritu Santo que nos preparamos para celebrarlo el próximo domingo la fiesta de Pentecostés y que será el que empujará a los apóstoles a esa misión a cumplir esos encargos que Jesús ha dado a sus discípulos hoy se nos invita a mirar al cielo a levantar nuestra mirada y a pensar que sí que es una despedida pero gozosa porque son los tiempos en que Jesús ha ido mostrando su presencia entre nosotros el tiempo de preparación a su nacimiento toda la historia de la salvación durante aquel tiempo el tiempo de su vida entre nosotros su muerte con todo el sufrimiento que vivieron los apóstoles de dejar a Jesús muerto en la cruz el gozo de la resurrección de Jesús y el momento de la ascensión de Jesús a los cielos que es el tiempo en que ahora a nosotros nos toca vivir Jesucristo ha subido al cielo para interceder por nosotros no se olvida de nosotros es decir me voy al cielo y ahí os quedáis no Jesucristo continúa presente entre nosotros aunque su cuerpo glorioso está a la derecha del Padre decimos que es como este ejemplo es decir está junto al Padre pero él está intercediendo por nosotros desde el Padre y enviándonos el Espíritu Santo que es esa Trinidad que celebraremos también próximamente profundizando en este misterio de amor pidamos hoy a Jesús que nuestros ojos los dirijamos hacia arriba cuántas veces nosotros estamos como muy metidos en nuestro mundo en nuestras circunstancias en nuestros problemas casi diríamos ofuscados en nuestras situaciones y hace falta abrir nuestros ojos mirar hacia arriba es lo que hoy nos llama Jesús ojalá con la celebración de hoy solo sintiéramos un poquito más esa llamada a mirar hacia arriba a vivir con esperanza a no pensar que todo acaba aquí sino que nuestra vida igual como Jesús pasa por su pasión pasa por su muerte pero no acaba con su muerte sino que resucita y asciende a los cielos glorioso también nosotros un día hoy decíais la noticia de que ha muerto un sordo me parece que es de Tiana y otros rezamos por todas esas personas que van dando el paso y que también nos tocará cada uno de nosotros un día dar ese paso pero nuestro objetivo no es acabar muriendo ya está ya se habrá desaparecido no sino nuestra esperanza es esforzarnos es luchar en nuestra vida para vivir conforme a las enseñanzas de Jesús para gozar ya ahora de esa presencia de Jesús en nuestras vidas porque Jesús se hace presente en cada uno de nuestros rostros de aprovechar y aceptar la ayuda del Espíritu Santo que nos guía y nos acompaña y de saber que donde ya Jesucristo está en el cielo también nosotros y el ejemplo del cuerpo y la cabeza es decir la cabeza que es Cristo el cuerpo que somos cada uno de nosotros parte de ese cuerpo desde el día de nuestro bautismo hemos sido incorporados a la iglesia que es el cuerpo de Cristo donde la cabeza ya está gozando nosotros también estaremos con él con esa esperanza con ese gozo con esa alegría afrontamos estas situaciones que nos toca vivir que no son fáciles que hay situaciones cada uno de vosotros diferentes de enfermedad de problemas de situaciones pues que nos hacen sufrir pero que las tenemos que vivir como ese camino de pasión ese camino de dar la vida como Jesús ese camino de resurrección y de ascensión al cielo donde Jesús quiere para todos nosotros esa vida en plenitud si eso lo hacemos en lugar de estar mirando al suelo levantamos nuestra mirada como cambia nuestra vida como gozamos en plenitud de todo aquello que el Señor nos ha manifestado hoy podemos decir que es esa fiesta grande de despedida pero decir Señor estamos contigo y sabemos que donde tú has ido también nosotros te seguiremos si somos fieles a tus enseñanzas ahora juntos profesaremos esta fe diciendo con toda solemnidad que ascendió ha ascendido los cielos y está sentado a la derecha del Padre nos ponemos de pie